En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. ¡Suscríbete al canal! Y al otro lado está Oswald Cerna, es uno de sus pupilos, porque es quien ella ha designado a ser el productor y arreglista de este nuevo tema que se llama Mi Tierra. Pero vamos a aprovechar también para conocer un poco más a la maestra Zuli y también a Oswald, porque yo creo que hay mucha gente que sigue nuestra audiencia que estará interesada en saber. Maestra, gracias por esta oportunidad, por aceptar nuestra invitación y bienvenida en Tacones para todo el continente. Muchas gracias por ese caluroso saludo tan bonito y para mí es un honor, una dicha muy grande, estar en contacto con tanta gente y sobre todo este país a quien tanto amamos por todo lo que ha aportado a nuestra música, a nuestra cultura. ¿De verdad, maestra? ¿Tiene ese concepto? Pero ¿quién no ha bailado un merengue bien chévere? ¿Quién no conoce a toda esta gente de allá que viene y nos alegra? Es que no hay una reunión, no hay una fiesta en donde no se ponga un merengue. Así es. Estamos escuchando desde antes, no, ya los conocemos desde siempre. Han estado con nosotros. Qué honor escuchar eso de usted, maestra. Me da mucha idea y me va a poner a llorar. Qué pena. Escuchar decir de usted esas palabras también de nuestro folclor dominicano, de nuestro folclor antillano, que es cierto. Colombia lo disfruta tanto como nosotros. Yo diría ratos que hasta más y que ha hecho hasta sus propias versiones de nuestro folclor antillano. Bueno, qué lindo. Ya vamos a seguir por ahí, maestra, porque me emocionó escucharla decir esas palabras. Y Hostual, Hostual es un productor musical, arreglista, pero además también es el percursionista de una orquesta que está en mi corazón y en República Dominicana, que es Guayacán Orquesta. ¿Verdad, Hostual? Así es. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, hace un tiempo haciendo música y produciendo artista. Y bueno, ahorita contar con el honor de que la maestra me elegó funciones, como dicen por ahí. Sí. Así es. Tú estás en Medellín. ¿Tú eres de Medellín o de Cali, Hostual? Yo soy de Quibdó, Chocó. Ah, tú eres de Quibdó. Uy, pero mire qué morenazo tan guapo. ¿Verdad que sí, maestra Zuli? Gracias. Es que allá es donde está el cultivo. Usted también, maestra, es de Chocó, pero vive en Cali, ¿verdad, maestra? Sí, estoy de aquí hace muchos años ya. Acá desarrollé mi carrera de educadora, la gran parte de mi carrera de educadora y también en el área de la composición y la interpretación de la música. Maestra, ¿cómo es eso de, bueno, es que la gramática musical, yo no soy nada experta en música, yo solo tengo oído como buena antillana. La composición de la música tiene mucho de matemáticas, ¿no? Por eso su relación de ser una maestra de matemáticas y ser también una músico como es usted. Ahí manejamos los números, manejamos el ritmo, manejamos los sonidos. Y en la física va todo, todo el lenguaje, la frecuencia, la modulación, compases, ritmos, movimiento armónico simple. Entonces ahí tenemos por completo frecuencia. No, mejor que sí. Ahí están encadenadas. Y además que la matemática está metida en toda nuestra vida. Sí, así mismo es. Por eso esa relación, ¿no? Sí conozco algunos matemáticos que son buenos en la música o viceversa. Usted, claro, lo ha superado a todo, porque usted sabe que usted es mucho con demasiado, como decimos en República Dominicana. Usted ha rendido mucho, maestra Azul, y usted ha rendido mucho. Usted lo sabe, ¿verdad? Bueno, pero por el tiempo, por la edad, por el tiempo. Es que ya el tiempo está avanzado para mí. Sí, entonces mientras más tiempo, entonces es más rendimiento. Así es. Ostual, ¿y tú? ¿Tú cómo llegas donde la maestra Azul? Y es decir, estar al lado de una mujer como ella, que es tan amorosa, tan madre, pero tan inspiradora para todos. ¿Cómo fue eso, Ostual? Cuéntame. Bueno, la maestra es muy amiga de mi padre. Mi papá es Ostual Serna. Yo soy junior, en realidad, ¿no? Exacto, sí. Mi papá, pues, tiene relación con la maestra hace muchos años, fue el fundador de Nietzsche, y todo el cuento es otra historia. Entonces ellos se conocen hace muchos años, y pues, ella ya me tenía referenciado. Y en pandemia, un día me contacta la maestra, y yo procedo para hablar, que, mijo, que yo quiero hacer una canción así, así, como usted hace, con todo ese poco de artistas que usted mantiene invitando. Pero es que yo tengo mi proyecto aparte, que se llama Los Serna. Los Serna, correcto. Y yo he sacado varias canciones invitando a muchos artistas. Es un proyecto, honestamente, salsero, pues, hablando en ese ámbito. Y la maestra me dijo, yo quiero algo así de lo mismo. Y yo, maestra, pues, te ordeno. Sí, exacto. Un featuring. Maestra, ¿usted le dijo así con ese término? Un featuring moderno. ¿Usted le dijo así? Sí, yo tengo que ponerme en la onda de la modernidad. Claro que sí. Y un featuring múltiple. Múltiple. Y donde esté una cantidad de talentos jóvenes, de voces espectaculares, de gente que ame la tierra, gente que quiera estar allí, porque eso es lo que a nosotros nos mueve, el amor. Sí. Y cuando es para la tierra, entonces es con más intensidad y con más detalles, mirando todo lo que la tierra encierra. Porque esa tierra nuestra, lo mismo dirán los demás. Por eso llaman a mi tierra, para que cada quien se apropie. Esa tierra nuestra tiene una particularidad. El Chocó. Con respecto al mundo. El Chocó está bañada por dos mares. Es el mar Pacífico, el mar Atlántico. Así es. Tiene selvas, montañas, ríos, mares y gente en donde se ha convivido, se convivió durante muchos años las etnias indígena, negra y mestiza. Sí. Blanca. Entonces ahí, ese es un lugar acogedor, bonito y entonces, solo evocarlo, ya uno le cambia la mente. Pero hay un pero. ¿Cuál es, maestra? El pero es que por ser tan rica y tan apetecible, lo que ocurre con las fronteras, lo que ocurre con un territorio que tiene tantos privilegios. Entonces, viene el problema de la inseguridad, de las migraciones, de esos temas sociales que van allí. Y eso ha influido en que la gente esté muchas veces atemorizada. Y nosotros necesitábamos llevarle consuelo a nuestra gente y que nuestra gente sienta el afecto y que sienta en verdad la riqueza que tiene ahí y a ver si se amaina un poco ese problema de la violencia. Porque yo creo que el amor que se expresa por medio de la música y que esto lleva a todos los contagios y nos lleve a reflexionar sobre lo que tenemos y que no queremos perder. Maestra, ¿usted compuso esa canción, Mi Tierra, son letras suyas? Sí, señora, modestamente, gracias a Dios. Qué belleza. Mira, Osto, y cuando tú escuchaste esta pieza tan hermosa y te llegaron todos esos artistas que tú invitaste, está la Goyo. Ah, pero espérate, Osto, no me conteste esa sin decirme primero la maestra. Ver esa discípula de la Goyo, a quien también amamos, que es una heredera suya, maestra, que estuviera a su lado y en su, ¿cómo se llama? En su lab, ¿no? En sus piernas sentadas. En su regazo. En su regazo. Eso fue hermosísimo. Esa es idea de Osto, ¿a lo de quién? No, de él, de la maestra, todo eso fue de la maestra, sí, esa parte del video. Es que el video, es otra historia que te la cuento ya o después. Sí, 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 dale, dale, esto sale espontáneo todo, cuéntame tú. Mira, hacer ese video fue un reto, fue un hito, literalmente, en palabras, ¿no? Porque tocó esperar que Goyo llegara en Miami a grabar su parte, como es de cuatro meses, yo estaba en Miami también, porque yo estaba viviendo un tiempo allá, entonces yo andaba aquí para allá, allá para acá, por todo lado del mundo. Sí. Y entonces, luego hay que ir alrededor de todo lo que es el territorio del Pacífico Chocuano, a hacer las tomas del video que han podido ver, que parte por parte, con unos niños aquí, o sea, nos tocó hacer un viaje larguísimo por todo Chocuco para hacer ese video. Es decir, se demoraron casi seis meses para hacerlo, entonces, en el proceso, ¿no? No, más, como siete, ocho meses. ¿Verdad? Siete, ocho meses haciendo un video. Y compleja la situación porque cada persona estaba en su lado, entonces me tocó buscar varios productores para que me ayudaran con eso, que filmaran aquí, que allá, acá, o sea, fue un reguero total, pero se logró finalmente. Y esta idea de esta canción, de mi tierra, que yo sé que va a dar mucho de qué hablar en el mundo entero, porque cuando pasan, no sé si ustedes lo han visto, yo con mis ojos, estoy extranjero, aunque mi corazón colombiano. Bueno, cuando los colombianos se unen para hacer una canción así, es un éxito rotundo. El mundo entero lo valora y valora ese resurgimiento y ese amor del Colombia por Colombia, ¿no? Después de esto, ¿quiere seguir haciendo más cosas, maestra, que usted dice? Claro, nosotros tenemos material musical, pero copioso bastante. Y para eso, casi todos son de amor a la tierra, porque a mí, en mis composiciones, siempre me mueve ese amor. Remembranzas, historietas, afectos, de todo tipo de amor. Hay una canción que digo que tengo, que las canciones me salen del alma, que hay amores de padres, de hijos, de hermanos, de amigos, de vecinos, de amantes, mejor, de amores que nacen, que mueren. Bien, yo hago la descripción de todos los tipos de amor que yo menciono en las canciones. Es siempre el amor. Agradecer enormemente este encuentro. Primero, por la recomendación de la canción, ¿no? De mi tierra, de este himno, porque yo estoy convencida de que se va a volver un himno en Colombia. Mire que se lo digo, maestra. Se va a volver un himno y qué bueno que así sea. Y después, porque quería hacerle un pequeño homenaje a usted, a su trayectoria a través de lo que yo hago, que es periodismo, porque creo que usted es de las mujeres que hay que mostrar, destacar, brillar, mejor dicho, ponerle una corona más grande que ese turmante que usted tiene, porque se lo merece eso. Qué bonita, qué bonita. Muchas gracias, sí. Vamos para adelante con este tema, porque tenemos que, es que allí uno se pone a mirar en detalle el video de la canción. Sí. Y encuentra, cada vez que yo lo veo, voy descubriendo más rincones y más cosas ricas que lo hacen apetecible, de que uno lo vuelva a mirar, los paisajes, las personas que están haciendo. Y yo cada vez que lo veo, cada vez que lo veo, por eso la canción de Choquitán, cuando te veo, cada vez que lo veo, le voy descubriendo más cosas. Y entonces pienso que ellos se la jugaron en ese recorrido por toda la región, saturándose e impregnándose de todo el aspecto de la gente que ellos visitaban. Que ya allí hay, de varios de los municipios, de varios de los puntos geográficos del mismo Choquitán, están agradeciendo por haberlos tenido en cuenta, por haberlos proyectado. Porque ellos piensan que este video puede ser una plataforma para que vaya el ecoturismo a esa región. Muchas gracias, la quiero mucho, la admiro y gracias por la oportunidad. Espero verla pronto en persona y a ti también, Oswald. Dios los guarde. Muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Éxito. Y vamos con la tierra para adelante. Así es, la maestra Zuli Morillo, cantadora, hermosa, gestora de cultura de su pacífico del alma, de su chocó del alma, y Oswald Serna Jr., gran productor musical de muchos proyectos musicales en Colombia. Besos para los dos.